Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, Sorteo El Sinoano, Sorteo más importante de la costa cálida y colombiana. Hoy es 25 de octubre del año 2024. No dejes que la falta de saldo interrumpa tu día. Recarga tus datos y minutos en los puntos de venta récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos la transmisión del sorteo 12.424, el número ganador de la tarde de hoy, 99.45. Esta noche nos acompañan los delegados. El sorteo El Sinoano, Andrés Builes, de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiros, te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de venta recta. 0610 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 0610. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de San Pelayo, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!